desde hace más de 10 años el cartel del desparche se toma con fuerza la ciudad de bogotá julio correal actor de cine y televisión nos explica cómo todo empezó por envidia de otro grupo llamado la serenata crossover cuando los vio se dio cuenta lo divertido que podría ser montar algo propio y humorista después como el segundo ensayo dijimos que porque nosotros no hacemos canciones y este man me dijo y quién las compone y le dije pues yo así no jodas y cuántas canciones ha escrito le dije ninguna y entonces usted va a decir que va a escribir las canciones de este grupo y yo sí y al siguiente ensayo lo llamé y le dije que tengo una ranchera escrita y tenía la ranchera escrita la cantamos y empezamos a improvisar y empezaron a aparecer canciones y eso quedó como trunco por un año como truncado por un año hasta que llegó un amigo llamado harold nieto que él no el nombre artístico que tenía era mister ya link después de que el personaje de mister ya lee se integrara en el equipo las cosas empezaron a tomar forma luego empezaron a decidir qué tipo de instrumentos se requerirían para armar el combo pues tenían que ser versátiles entre géneros cuando yo terminé de escribir las canciones yo dije bueno y ahora que me voy a poner entonces hablar después de cada canción como si yo fuera un cantautor o como si esto fueran poemas al estilo de de paco ibáñez o de cerrar de cómo las escribí entonces me acordé desde la figura que utiliza le lutié en lo de huesito williams y en lo de mastro piero que es lo del compositor falso y el maestro de ceremonias dije la tengo entonces me inventé un compositor llamado lisandro veleño que es el autor de todas las canciones y con ese compositor también teníamos que las bandas que interpretaban como son de distintos géneros cada banda tiene un nombre distinto anécdotas tienen por montones y así como una presentación puede durar una hora y media también los pueden bajar del escenario a los 15 minutos pues no todos tienen la misma capacidad de reírse un poco de ellos mismos además algunas sátiras e ironías que tiran de sus canciones tienen un toque político que se marca fuertemente en una canción hacíamos una alusión a un personaje muy conocido en este país porque tuvo dos periodos presidenciales y uno tercero aunque en cuerpo ajeno y cuando hicimos una alusión un chiste sobre el señor un silencio absoluto silencio absoluto y no nos estaban parando bolas y después de la canción empezaron a pararnos bolas pero no solamente para los bolas sino que nos querían bajar y nos bajaron no llegamos ni a la quinta canción y nos tocó bajar no nos querían pagar hasta que yo le mande una razón al señor diciéndole que que fresco que no me pagará que ya con ese silencio que habían tenido me han pagado que como yo los había molestado para mí se lo pagó suficiente y efectivamente llegó el pago momento de reírse por montones ahora que esta agrupación empieza temporada atentos para ver dónde se presentarán y seguramente quedarán encantados con el show tan tremendo e ingenioso que tienen preparado para quienes se quieren reír de la vida un rato que tienen que preparar a la vida de 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 la vida